Señor Barrao a la vista, oh hay dos señores Barraos Señor Barrao, ¿Quieres comer? Este campeón Hola, ¿Quieres comer? Sí, un segundo ¿Quieres comer? Sí, un segundo Y ya empezaron a llegar más campeones Hola, tú no me conoces, te voy a caer muy bien señor Barrao Uy, qué tanta confianza, sí Uy, ya llegó otro campeón Ya llegó otro Y así quedaron todos los platitos Señor Barrao, por favor Provecho Provecho, no, espera, espera, espera Vente, tome, ven Tómese, no, toque tú Ay, qué hambre, Dios mío Vente ¿Me estás feliz, verdad? Come Muy bien, muy bien, espérate, espérate, espérate Ven, niña, ven Están muy asustados, muy, muy asustados Vente Provechito, qué rico Me falta un plato más Para ese campeón de allá Su agüita, señorita No tengas miedo, no te voy a hacer nada Su agüita Mira, toma Bueno, tú Bueno, tú Provecho O sea, quería cruzar por allá Y el tráiler Tengo que darle toda la vuelta ahora Está mal Pero qué bueno Porque allá hay otro señor Barrao Toma, campeón Ven Toma la comidita Y dos más Dios mío Quietos Que esta comida no es para ustedes Es para ella Un segundo No Toma, niña, ven Ay, llegaron más perritos Dios mío O sea, quiero que vean todos Atentos Porque nada más tengo un plato de comida Pero el coche está para allá Ven Ven, niña, tú primero Vente Ay, Dios mío Y vean a ese chiquititititito Adentito